La verdad es que el compromiso existe, siempre estuvimos haciendo cosas de manera silenciosa. Acá hay un grupo de trabajo que lleva muchos años atrás de esto y que por ahí no ha sido tan público todo. Pero bueno, hoy se ha reformulado todo, se ha tomado de envión. Hay algo que hay que destacar, me parece que nada podría ser posible sin el apoyo de la municipalidad, de la señora intendenta. Y creo que eso es clave, digamos, el eje principal para poder hacer cosas. Y después formando esta nueva comisión, digamos, tenemos la idea clara de hacer lo imposible para poder traer diferentes fechas de diferentes actividades. No darle vida solamente al autódromo, sino a la ciudad. Está dentro de los planes, yo soy medio ambicioso, por ahí medio delirante también. También dijimos el año que viene, ¿por qué no pensar que tengamos un año con 10 meses, 10 actividades distintas a lo largo del año? Entre las actividades que se van a hacer en el autódromo, ¿por qué no la vuelta del rally argentino? ¿Por qué no un campeonato provincial de rally? ¿Por qué no algo del cross country? ¿Por qué no volver a hacerlo de moto? O sea, no, las puertas no están cerradas para nada. Todo lo que se traduzca en beneficios para la comisión, principalmente para la ciudad, y que la comisión cuente con el apoyo de la municipalidad para hacerlo, vamos a estar ahí. Y que cualquier otra actividad también, ¿no? Que tenga que ver con el deporte motor, y no, ¿por qué no una carrera de bici el día de mañana? O sea, a ver, todo lo que sea de beneficio para la ciudad, para la gente y para la actividad, ¿no? Hay muchos proyectos, Intendente, y esto, desde luego, también va todo con el apoyo de la municipalidad, porque escuchamos, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? La verdad que sí, que todo esto es apoyo del gobierno de la ciudad, de este predio, netamente, para lo que es el tema de deporte, por supuesto, apoyando y agradeciendo a la comisión esta nueva, que se ha formado. Ya venía gente de hace mucho tiempo trabajando, se ha sumado más personas para todo esto, y la verdad que sí, como dijeron ellos, apostar el deporte. Lo dijimos ya en tiempo electoral, en la campaña, que este predio iba a ser, lo dije en la primera audiencia del Consejo Deliberante, que el autódromo se iba a realizar en este año, y aquí estamos cumpliendo con el agua potable, con la gente de la AINAD, muy pronto estaremos también con el tema de la luz, las torres, como dijeron los chicos, los baños, los sanitarios, hay muchísimas cosas por hacer. Vamos a estar con el Radby, o sea, es otro público, con el autódromo, con el motocross, y por qué no, hablando también del running nacional, ¿no? Esto es para todos los pilotos de la ciudad, tanto sea de karting, de automovilismo, de motocross, de todos. Y sí, queremos hacer algo para que perdure, y se haga un autódromo, que quede reflejado en la provincia de Córdoba, que sea uno de los mejores autódromos en la provincia de Córdoba. Hoy tenemos la mejor de las posibilidades, ya que se han caído casi todos los autódromos de la provincia, que están corriendo en tierra, o sea, no tenemos nada. Entonces sería lo ideal de levantar esta bandera, y que nosotros seamos el punto de referencia para lo que es el automovilismo en tierra. Pero ir por más gloria sería, tenemos una red impresionante ahí que no se usa, afaltada, ir por un autódromo, como pide toda la gente, que tengamos un autódromo a nivel provincial o nacional, que sea eso lo más importante. No sé si se puede, pero uno piensa por más, y vos, ojalá que tengas las ganas, la fuerza, y que estos chicos te acompañen. Bueno, claro que sí, por supuesto. Vos sabés que para hacer esos emprendimientos macro se necesitan dinero, se necesita gestión. De parte nuestra la gestión siempre va a estar. No hay peor gestión que la que no se hace. Pero bueno, hay que contar con dinero tanto provincial como nacional. Y hoy en día la situación está bastante complicada. Por eso pedimos a toda la comunidad que apoye esta comisión, que apoye este emprendimiento que hace el municipio. Y la verdad que, bueno, para que todos salgamos adelante y que fomentemos el deporte, porque la verdad que Villa Dolores toda la vida fue tuerca. Y por qué no reflotar esto, ¿no? Esto que llevamos, creo que todos un poquito en la sangre, en nuestras venas, esto de los rugidos de los motores, ¿no? Buenos días ante todo y, bueno, quiero dar las gracias a la señora Intendente, a la Municipalidad de Villa Dolores por la ayuda que nos están dando. Este es un deporte que nos hacía falta un predio porque nosotros estamos jugando a nivel provincial y estamos recibiendo gente. Un fin de semana viajamos, un fin de semana estamos acá. Así que, bueno, muchas gracias por todo y nosotros vamos a tratar de ayudar en todo lo que sea para que esto sea un gran predio para todos. Gracias por ver el video.